Este es TVNOW Hola a todos estamos aquí una vez más en TVNOW Y ya vamos a tener la última aparición de la Virgen Pero tenemos malas noticias Es que está lloviendo en forma intensa Y la aparición tuvo que suspender ese diciembre A ver Mini y Steve Es muy mal que la aparición tuvo que suspender Pero se va a recuperarse el año que viene Bueno va a haber un pequeño encuentro de San Juan Diego y la Virgen Nos vemos Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana Bueno ya se va a acabar este acto Nosotros nos queremos despedir Es que va a haber en unos días de abajo Vamos a tener un video de navidad Y nos vemos a las campanadas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!